Hola, hola mis coquetitas, hoy les traigo este maquillaje exótico pero a la vez sencillo, simple de realizar así que si te gusta desde ya pues quédate conmigo porque vamos a empezar este tutorial a continuación Bien mis amores voy a poner un poco de corrector en toda la parte de mi párpado ya ustedes saben, para este maquillaje voy a estar utilizando una cinta adhesiva en la parte del canto externo de forma angular y ahora si voy a estar utilizando esta paleta que ya ustedes saben que es una de mis favoritas, es la de Kat Von D y vamos a aplicar este tono que es mate, este es un color ocre así que lo vamos a poner en toda la parte de nuestra cuenca para eso vamos a estar utilizando un pincel como este mis chicas que es sueltito, así medio redondito este es el que aconsejo yo utilizar siempre para hacerse el primer tono, el primer tono de transición así que mis chicas, ya ustedes ya saben, cada vez que hago tutorial espero que ustedes aprendan un poquitito más luego voy a estar utilizando este tono que es un hueso de la paleta Kat Von D también el cual lo vamos a poner abajo de nuestras cejitas, de esta manera haremos mucho más bonito el degradado y también iluminamos lo que es esa zona ahora si mis chicas, vamos a estar utilizando esta paleta que es la de Coastal Essence y también vamos a utilizar un tono ocre pero esta ya es una sombra satinada con muchos brillitos y esta simplemente la vamos a poner en la parte libre que quedó, ahí en el párpado móvil vamos a estar aplicando con esta brocha que es ya más planita vamos a darle toquecitos y ligeramente la vamos a subir un poquitito para que logre pues estar en armonía con nuestro primer tono ahora le vamos a dar estos detalles que hace que nuestro maquillaje sea exótico así que vamos a hacer un delineado bien alargado mis chicas, muy alargado ya la ves un poquito grueso también, miren para eso yo me estoy dejando llevar por la cinta adhesiva que llevo esto me ayuda muchísimo en la precisión y trato de hacer lo más parecido posible con el otro ojito tengan mucho cuidado, yo sé que mucha se nos dificulta hacer esto pero chicas con muchísima paciencia luego de hacer toda la silueta pues yo paso a rellenarlo con un gel el cual me encanta porque me gusta que termine en una tonalidad bien mate y ahora voy a estar aplicando pestañas postizas estas son muy cargaditas y entrelazadas, muy rizaditas, me encantan son de la marca L'Oru's Lashes y son la número 501 muy hermosas chicas y en este maquillaje queda precioso luego con ayuda de este delineador finito voy a estar haciendo este piquito en la parte de nuestra lagrimal este triangulito para que así sea el efecto de nuestros ojos mucho más largos luego mis chicas aparte del largo quiero los ojos enormes así que voy a poner un delineador blanco en toda la línea de agua vean y luego voy a estar utilizando este producto que utilizo ya ustedes saben siempre para Halloween ustedes si no tuvieran este pueden utilizar por ejemplo un labial mate blanco o un delineador súper potente pero quiero que quede como la misma tonalidad del lápiz que apliqué en la línea de agua y ya que tenemos estos dos delineados voy a estar utilizando un pincel angular como este voy a estar usando un tono marroncito oscuro y apenas nada más chicas voy a estar remarcando toda la parte de la raíz de mis pestañas dirigiéndome hacia el delineado vean ustedes luego voy a difuminar un poquito y se crea este efecto súper hermoso para finalizar con estos ojitos vamos a aplicar abundante máscara de pestañas en las inferiores y así quedan los ojos díganme si no está bonito mis chicas voy a estar utilizando mi base ya apliqué el corrector y ahora voy a hacerme un poquito de bronceado utilizando este bronceador de la marca Too Faced se llama Cocoa y ustedes saben chicas que es uno de mis favoritos si quieren que haga como que mis favoritos de siempre o un video así pues comentenme en la parte de abajo y yo encantadísima esto lo voy a poner en las partes laterales ya ustedes saben de los pómulos también en las partes laterales de la frente y por qué no también en la naricita si es que ustedes quieren hacerla más finita ven ustedes chicas la diferencia ya con el bronceador ahora voy a estar aplicando rubor este es el Baby Love de Too Faced no estoy acostumbrada mucho a utilizar rubor pero ustedes me lo pidieron así que dije por qué no aplicar este que es bien discreto mis amores ahora voy a darle un poquito de iluminación y frescura al rostro voy a estar utilizando este iluminador de la marca Artist Couture se llama Double Take y es una tonalidad con un subtono chicas medio rosita esto lo apliqué en las partes altas ya ustedes saben en la puntita de la nariz y también un poquitito en el arco de cupido por último voy a estar utilizando este labial que se llama Shanghai es de la marca Mellow y es un labial líquido mate chicas muy bonito la aplicación sinceramente es una fórmula bien ligerita y pues está bien bonito combina perfectamente con la tonalidad de los ojos antes de terminar este videito quiero hacer un paréntesis y decirles que si les gusta todos estos videos mis amores todos los tutoriales, reseñas, haul y demás cositas que se presenten en este canal no olviden suscribirse y pues así de esta manera no se perderán ni un solo video este es el resultado ya de nuestro maquillaje yo me puse una peluca de este color me lo habían pedido mucho 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 y bien mis coquetitas espero que este video les haya gustado a todas les mando un besotote y ya saben que nos vemos mañana con otro videito más muau muau Gracias por ver el video.